Corte Nacional de Justicia da luz verde a la Fiscalía General del Estado para que pueda iniciar una investigación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Clases presenciales en doscientas cuatro instituciones educativas fiscales desde enero de dos mil veintiuno no serán al cien por ciento, así lo señaló la viceministra de Educación Isabel Maldonado. Además, se tiene listo un protocolo en el caso de que un estudiante dé positivo para COVID-19. Mujer fue baleada en el norte de Guayaquil. La policía descarta que el robo sea el móvil del crimen. En Ecuador existen zonas pintorescas donde se conservan árboles de guayacanes que florecen en esa época del año. Un equipo visitó uno de estos mágicos lugares. Italia anunció un nuevo confinamiento para los días festivos ante el aumento de contagios de COVID-19. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Charly? Amigos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos. Atención porque dentro de pocos minutos, la siguiente noticia. Detienen a sospechosos del robo a una agencia bancaria ocurrido el pasado veintiséis de noviembre. Los detalles en instantes. Y más adelante, dramático. Niños se salvan de morir atropellados. La ampliación de esta impactante noticia. En breve. Aquí iniciamos. La Corte Nacional de Justicia da luz verde a la Fiscalía General del Estado para que pueda iniciar una investigación previa en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral en medio del proceso de elecciones. Sin embargo, por el momento, estos no podrían ser juzgados. La alarma de un amotinamiento en la etapa de mínima seguridad de la cárcel de Cotopaxi se activó el pasado miércoles. El mismo día que se suscitó el incidente, en horas de la noche, se entregó toda la información pertinente que se necesitó. Entre otras cosas, también se afirmó que existieron víctimas mortales. Se realizaron requisas, se realizaron en la noche con el apoyo de la Policía Nacional, actividades que nos permitan volver. La respuesta de la Corte Nacional de Justicia no tardó en llegar. Fue el 27 de noviembre que Diana Salazar, Fiscal General del Estado, le consultó que al ser titular de la acción penal pública, si era procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esto en medio de un proceso de elecciones, ante lo cual este viernes le da luz verde. Patricio Cadena, abogado del vicepresidente Enrique Pita, y el consejero Luis Verde Soto, tuvo una primera reacción. Señores consejeros, y también obviamente los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, son sujetos a la investigación previa, mas no pueden ser procesados en este momento por la inmunidad a la que gozan. Es decir, los resultados de la investigación y la posibilidad de iniciar algún proceso legal, deberán esperar, hasta que culminen las elecciones, salvo en caso de flagrancia. No me preocupa porque no encuentro que hay una conducta típica incurrida por los señores consejeros. Se puede investigar lo que realmente se crea conveniente, pero no encuentro una conducta típica que sea imputable a los señores consejeros. Consulta que se efectuó tras la denuncia presentada por los jueces del Tribunal Contencioso por el incumplimiento de la sentencia 080, que permite al Movimiento Justicia Social que apoya a Álvaro Novoa, continuar con el proceso de inscripción de candidaturas, informó Héctor Romero. Y la madrugada de ese jueves, dos hombres asaltaron a despachadores de una gasolinera ubicada en la vía Milagro, Virgen de Fátima, en la provincia de Guayas. Los antisociales se habrían llevado al menos 200 dólares. En este video se observa la llegada de dos hombres en moto a una gasolinera. Aparentaban ser clientes, pero la actitud sospechosa de ambos alertó al despachador, por lo que decide alejarse. Este asalto ocurrió la madrugada del jueves 17 de diciembre en la vía Milagro, Virgen de Fátima, provincia de Guayas, y fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Realmente al guardia lo cogieron prácticamente sentado al lado de la isla, no le dieron oportunidad a defenderse. Al notar que los antisociales tenían un cuchillo y un arma de fuego, el guardia intentó defenderse con un tacho de basura. Y como también podemos ver, pues el islero cogió hasta un palo de escoba para poderse defender, pero fue en vano, porque los señores tienen las de ganar. Los antisociales se llevaron alrededor de 200 dólares en efectivo, producto de las ventas de ese momento. Es la cuarta vez que asaltan en dicha estación de servicio, pero a diferencia de las anteriores, en esta ocasión decidieron poner la denuncia. Esperan estos delincuentes que vengan varios vehículos al mismo tiempo para que puedan despacharse, y al momento que el islero tenga el dinero en mano, es atacado por estos señores. Además, los mismos individuos horas antes asaltaron otra gasolinera en el recinto Tres Postes, en la vía Juján, hecho que también quedó registrado por las cámaras de seguridad. Informó Celeste Dueñas. Seis personas fueron detenidas en medio de las investigaciones por el robo a una agencia bancaria ocurrido en el sur de Guayaquil. Un guardia encargado de la custodia de los valores estaría involucrado en el suceso. El robo se produjo la mañana del 26 de noviembre. Una acción de película permitió que tres encapuchados sacaran 14 mil dólares desde una agencia bancaria ubicada en un centro comercial al sur de Guayaquil. Sin embargo, en su huida, fueron dejando huellas que permitieron a los agentes detectar la identidad de quienes participaron en este robo. Se logra también dentro del proceso investigativo recuperar ciertos indicios como son las prendas de vestir que ellos utilizaron el día del asalto. El día que ocurrió el suceso, los implicados abandonaron el centro comercial a bordo de un auto rojo cuyo conductor los esperaba en la parte externa. A pocas cuadras abandonaron todo, incluido el vehículo, y subieron a un taxi amarillo que ya los estaba esperando. Hasta allí se conoce la participación de cinco personas, pero el sexto involucrado sería un guardia de seguridad privada. Es decir, la empresa que les daba seguridad a ellos está una persona también detenida. Presumimos, de acuerdo a las primeras investigaciones, que era quien participaba o proporcionaba información para que se pueda cometer este delito. Dos de los implicados ya registran antecedentes policiales por diversos hechos. Incluso, se los estaría vinculando a un robo de 45 mil dólares ocurrido en el 2017. En el asalto a Van, Ecuador, que ocurrió esto aquí en Guayaquil, y también dos de ellos, también en un robo con muerte, producto de un robo a un camión, el 19 de noviembre del año 2020, en Trinitaria Norte. Informó, José Morales. Y más adelante, dramático, niños se salvan de morir atropellados. La ampliación de ese impactante noticia y el video, en pocos minutos. Y una mujer fue baleada en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional descarta que el robo sea el móvil del crimen, y profundizan en las investigaciones para localizar a los victimarios. Otra muerte violenta tuvo lugar en Guayaquil. Esta vez la víctima fue Jessica B., de 31 años, quien estaba sentada en un bordillo en los exteriores de la ciudadela Ciudad Santiago, de acuerdo a las versiones policiales, cuando aparecieron sus victimarios. Se encontraba aquí sentada, como que esperaba a alguien. Viene una motocicleta, y dispara, ¿no?, en contra de la humanidad de esta señora. Pero algo tienen claro las autoridades. En definitiva, no fue por un robo. Ella también se puede observar en el cadáver, de que al momento que ella como que trata de, de protegerse con su brazo, de parte del impacto de, de las armas de fuego, es aquí en el brazo y también en el tórax. Es decir, vinieron y es asesinado. Ella no vivía en la ciudadela donde acabaron con su vida. Lo explicó el comandante de policía de la zona 8. La obsisa residía en Pedro Carbo. En este momento ya ha salido, ya equipos de la dinastía se han activado, a Pedro Carbo, para poder tomar contacto con el esposo, a ver si nos puede aportar con algún tipo de, de versión y de indicios. Familiares y amigos de la fallecida, acudieron al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Foreces de Guayaquil. Investigar todo lo que sea necesario para aclarar esto, porque esto no le puede quedar así nomás. Es una muchacha que es muy trabajadora, muy sincera, dijo, y no quiero que ni yo, ni la familia, quede morido, abandonado así nomás. Se activaron de inmediato las operaciones para determinar el móvil del crimen, así como localizar a quienes lo cometieron, informó Adriana Peralta. Y desalojan a cerca de mil familias que estaban asentadas ilegalmente en predios pertenecientes a la Dirección General de Industrias del Ejército Ecuatoriano en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, provincia del Oro. La Fiscalía busca a varios dirigentes abusados de tráfico de tierras. El mega operativo se lo realizó la madrugada de este viernes 18 de diciembre. Un contingente de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, funcionarios de asentamientos humanos irregulares y Fiscalía llegaron al sitio donde cerca de mil familias estaban asentadas ilegalmente desde hace cinco meses. Esta cartera de Estado, como garante de los predios estatales, puso la respectiva denuncia en la Fiscalía por el delito de uso ilegal de suelo, tráfico de tierra. Tras un breve diálogo por parte de la Fiscal de Turno, se dio la orden de ingreso de las maquinarias, pero las fuerzas del orden se encontraron con un muro de resistencia por parte de los ciudadanos que intentaron por todos los medios de impedir la destrucción de sus construcciones por lo que hubo enfrentamientos. Muy altanera, están lanzando piedras, está impidiendo realizar nuestro trabajo que lo estamos haciendo conforme a las leyes. Un policía herido por el lanzamiento de una piedra y varias personas intoxicadas por efecto de la inhalación del gas pimienta, dejó el forcequeo. Luego, las maquinarias realizaron el trabajo de destrucción de las improvisadas edificaciones. Luego de la socialización, la verbalización, y tomando en cuenta que fueron notificados, nos hemos visto obligados a cumplir con esta orden de desalojo. Aproximadamente son 17 hectáreas que estaban invadidas desde el mes de julio del año en curso. Estos terrenos pertenecen a la Dirección General de Industrias del Ejército. Los ciudadanos sienten que fueron engañados por dirigentes, quienes desaparecieron del lugar. De pronto, nos mintieron. Los directivos, los que estaban al frente de nosotros, junto con el abogado, entonces el abogado nos ha mentido. Resignadas y doblegadas, las familias rescataban del lugar las pocas cosas de valor que quedaban. Ellos tenían la convicción de quedarse en el sitio, pero al final, sus esperanzas se consumieron. Informó Richard Ceballos. Y mucha atención, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, tiene el 70% de los pulmones afectados por el COVID-19. El funcionario permanece en coma desde la noche del jueves y debido a la gravedad del estado, esta tarde fue trasladado hasta un hospital de Guayaquil. Veamos. En medio de oraciones, carteles, plegarias y aplausos, así decenas de personas despidieron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue trasladado en estado crítico desde el hospital del IES hasta Luis Bernaza de Guayaquil. Él arriesgando su propia vida por esta ciudad de Manta, dio todo hasta ahora, lo dio. Es por eso que ahora está en esas condiciones, porque anduvo, anduvo en esta lucha de esta pandemia de barrio en barrio. Que la mano de Dios Todopoderoso lo sane al alcalde y que regrese aquí a su ciudad, que los mantenses le quieren y le esperan al alcalde. El burgo maestro actualmente tiene más del 70% de sus pulmones afectados debido al COVID-19. Está intubado y en coma intucido desde la noche del jueves. En algún momento vamos a requerir algún pulmón artificial que por eso lo vamos a llevar. Sus pulmones van a descansar y él se va a recuperar. El alcalde de Manta el domingo anunció que era positivo para coronavirus. El lunes fue hospitalizado y su cuadro clínico avanzó al punto de necesitar respiración asistida en la unidad de cuidados intensivos. Para el traslado era un procedimiento de que primero estaba boca abajo, luego había que ponerlo boca arriba y si respondía bien a ese movimiento se daba pues el traslado que en este momento ya se acaba de dar. Durante cinco días amigos, familiares, allegados, dirigentes, barriales y ciudadanos han hecho vigilia colocando carteles de apoyo que también se han extendido a distintos sectores de la ciudad. Estamos en actitud de oración no solamente los 57 barrios de la operación de los esteros lo cual yo represento sino todo Manta. El traslado del alcalde fue asistido por un helicóptero del cuerpo de bomberos de Guayaquil además de una caravana donde se movilizaron sus familiares y colaboradores más cercanos. ¡Madre santo! ¡Tú lo esperes del mundo! ¡Aquello polvo de que estamos llorando! ¡Es una esperación, madre! Además del alcalde dos concejales de esta ciudad que han dado positivo para COVID Violeta Ávila falleció por complicaciones de esta enfermedad mientras que el concejal Hernán Salcedo actualmente lucha contra este virus. Estamos orando no solamente por el alcalde abogado Agustín Intriago sino por don don José Salcedo por Hernán y todos los que están padeciendo de este bendito virus. Mantas, el segundo cantón de Manaví con más casos de COVID-19 más de dos mil treinta personas han sido portadoras de este virus. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Cuenti Delgado. Y sobre este mismo tema les mostramos imágenes que fueron grabadas hace pocos minutos en la llegada de la ambulancia que trasladó al alcalde de Manta Agustín Intriago desde el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es de esa ciudad Manavita hasta el hospital Luis Bernas al centro de Guayaquil tras complicaciones en su salud por COVID-19. Estaremos pendientes de esta información durante este fin de semana. Y en temas nacionales la Fiscalía General del Estado por medio de su titular Diana Salazar solicitó la reapertura de la investigación previa por el delito de peculado en contra del ex ministro de defensa Javier Ponce y dieciocho personas más por el proceso de la adquisición de los helicópteros Druff. La investigación sobre la adquisición de helicópteros Druff por parte del Estado ecuatoriano fue desestimada y archivada en dos mil dieciséis. Hoy la Fiscal General Diana Salazar busca reabrir el caso. Retomamos la investigación y tendrá que seguirse haciendo. Para tal efecto la solicitud fue dirigida a la Corte Nacional de Justicia pidiendo fecha y hora para la realización de una audiencia para la reapertura del caso por presunto delito de peculado en contra del ex ministro de defensa Javier Ponce y dieciocho personas más. Esas investigaciones que es importante que también pregunten a la Contraloría que pregunten a la Contraloría a los políticos aparte de eso también que pregunten al expresidente Rafael Correa porque el general Jorge Gabela habló con el expresidente de la República Rafael Correa. Esto debido a que el general Jorge Gabela denunció en su momento las irregularidades en la compra de dichos helicópteros situación que según el abogado de la familia le costó la vida pues después de un atentado criminal que sufrió en su casa falleció a finales de diciembre de dos mil diez. La muerte del general Jorge Gabela justamente se da por la crítica y la confrontación que él había dado en su momento por la compra de los helicópteros Un total de cuarenta y cinco millones doscientos mil dólares costó el contrato por la adquisición de siete helicópteros Drup esto en el año dos mil ocho ya en el país cuatro de las naves se estrellaron las restantes fueron suspendidas informó Javier Rosero y más adelante dramático niños se salvan de morir atropellados la ampliación de esta impactante noticia dentro de pocos minutos ahora les contamos que con la ausencia de los miembros del consejo nacional electoral en el tribunal contencioso se desarrolló la audiencia única de pruebas y alegatos tras la denuncia por la aprobación del movimiento amigo aparentemente en medio de irregularidades se trata de la organización política del ex asambleísta Daniel Mendoza tres meses tuvo que postergarse la diligencia legal para que esta pueda al fin desarrollarse Fausto Luper el demandante responsabilizó al consejo nacional electoral CNE el señor perito se queja ante el juez sustanciador de que el consejo nacional electoral no había remitido las pruebas solicitadas por nosotros ¿cuáles son? bueno fundamentalmente que nos proporciona a nosotros el 10% de los formularios de firmas recogidas para dar vida jurídica al movimiento amigo precisamente es hacia donde va dirigida la denuncia del expresidente del parlamento andino Lupera nosotros habíamos tenido información de que habían formularios que no tenían firmas o que tenían firmas que no correspondían al nombre a la cédula y consecuentemente quiere decir que son firmas falsificadas o son documentos que no son los que debían haber presentado para la vida jurídica del movimiento Lupera preténdese de la destitución de la presidenta del CNE Diana Tamahín y los consejeros Estela Acero y José Cabrera por aprobar la personería jurídica al movimiento amigo del ex asambleísta Daniel Mendoza quien ya fue sentenciado por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales Los funcionarios del máximo organismo electoral brillaron por la ausencia solo enviaron a sus defensas técnicas ahora habrá que esperar el pronunciamiento del tribunal contencioso en torno a la audiencia única de pruebas y alegatos informó Héctor Romero y según la viceministra de educación Isabel Maldonado el retorno a clases presenciales en doscientas cuatro instituciones educativas fiscales desde enero del próximo año no será al cien por ciento habrán horarios rotativos y menos horas de clases además se tiene listo un protocolo en el caso de un estudiante de positivo para COVID-19 para el próximo año son nuevos los retos a los que se enfrentará la educación con el regreso presencial a las instituciones educativas cabe señalar que fueron aprobados planes piloto de doscientos cuatro establecimientos que se suman a los setenta y nueve que ya estaban bajo esta modalidad desde octubre en ningún momento como ministerio de educación ni las instituciones educativas ni los directivos ni los docentes nadie está creando una obligación de regresar a las clases surgen las dudas de cómo se va a cumplir el distanciamiento social si son instituciones fiscales según la viceministra de educación Isabel Maldonado no es un retorno a clases del cien por ciento de la capacidad habrá horarios rotativos y de menos horas de clases por ejemplo veinte estudiantes van los lunes y miércoles otro grupo de estudiantes los otros veinte van los martes y jueves y los viernes se puede dejar abierto para tutorías y más otras instituciones educativas están regresando por niveles educativos las instituciones que han sido aprobadas dice la viceministra cuentan con la infraestructura adecuada y con los servicios básicos además se ha implementado como van a ser los controles de las normas de bioseguridad es obligatorio el uso de mascarilla son las escuelas que ya tienen organizado justamente el tema de agua y saneamiento internet no necesitarían definitivamente porque tienes estudiantes que están regresando a estos espacios desde el ministerio también tienen listo un plan de protocolo en el caso de que algún estudiante dé positivo para coronavirus se crea un círculo epidemiológico justamente como lo mencionas se crea esto para evitar un posible contagio la cifra de estudiantes que volverán a las aulas en enero del 2021 aún no es pública informó Priscila Cadena en Ecuador existen zonas pintorescas donde se conservan árboles de guayacanes que florecen en esta época del año una belleza y nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi nos cuenta en la siguiente nota en qué sector rural de la provincia del Guayas se encuentra este atractivo natural a tan solo 20 minutos de Guayaquil encontramos este paisaje colorido son árboles de guayacanes que florecen totalmente convirtiéndose en estos días en un espectáculo natural que se puede apreciar en la zona rural del Guayas el florecimiento de los guayacanes es un encanto natural venir a disfrutar este hermoso paraíso es algo indescriptible el florecimiento de los guayacanes llega con las primeras lluvias y en esta zona agrícola del cantón Daule provincia del Guayas usted puede apreciar este regalo de la naturaleza este espacio huele a humedad el invierno hace que los árboles florezcan cada año sus flores amarillas dan un espectáculo visual inigualable hasta la parroquia los blocas del Aule llegan familias enteras que desaprovechan el espacio para fotografiarse al pie de estos árboles contemplarlos y sobre todo disfrutar de la naturaleza cuando nos dijeron que había aquí nosotros nos vimos a los lejos el tema de los guayacanes imagínate tú están cerca y que viajar a otros a otros lugares de la patria que es importante pero si lo yo no tengo cerca es una maravilla es un sueño este es para México un relajante la naturaleza nos cuesta dinero solo venir a pesar de que yo soy oriunda de aquí que maravilla que vemos apenas llegue la lluvia nosotros decimos ya mismo estamos con la maravilla uno de los concejales del cantón Daule sostiene que en la administración pasada presentó un proyecto a fin de que se conserven estas áreas donde están plantados los guayacanes hoy existe una ordenanza que estipula que dichas zonas no pueden ser destruidas ni pobladas de que se conserve el cerro San Enrique el cerro de la punta alta que lo tenemos aquí a la izquierda y el cerro del rincón que ustedes pueden apreciar donde se ve este hermoso paisaje precisamente de esta especie nativa está mediante ordenanza esta zona está conservada está protegida si los propietarios tienden a vender tienen que vender para proyectos turísticos un paisaje que sin duda embellece y fortalece el ambiente digno de ser visitado así florecen nuestros guayacanes informó Carlos Julio Gurumendi amables televidentes recuerden que su cita es el próximo domingo 20 de diciembre a las 10 de la mañana en una entrega más de puntos de vista estarán con nosotros Javier Herbas de la izquierda democrática lista 12 y también Gerson Almeida del movimiento ecuatoriano unido lista 4 y aquí en Ecuador familiares y pacientes con enfermedades raras y catastróficas protagonizaron un plantón en los exteriores de la plataforma gubernamental al norte de Quito para exigir al gobierno medicamentos y atención oportuna Elizabeth Balseca de 51 años dejó por unas horas su reposo y tratamiento de cáncer de mama para llegar hasta la plataforma gubernamental al norte de Quito y levantar su voz con un solo pedido le pido le exijo al gobierno nuestro derecho a las medicinas somos ciudadanos estamos enfermos sí, muy cierto pero todavía estamos vivos hace un año le detectaron metástasis asegura que desde hace 5 meses no ha podido conseguir sus medicinas que constan en el cuadro básico además de que no ha recibido atención oportuna tenemos que gastar 400, 500 dólares mensuales lo que nos implica o comemos o me curo atención ahora está solo por telemedicina en el caso nos atiendan a mi me dieron una cita para febrero situación que dicen se replica en otros pacientes de cáncer diabetes insuficiencia renal y más enfermedades quienes junto organizaciones sociales y médicos protagonizaron un plantón que por unos minutos cerró uno de los carriles de la avenida Amazonas escucha a los pacientes solo en personas que necesitan diálisis son cerca de 13 mil que corren riesgo a su vida ¿por qué? por el incumplimiento del estado en los pagos necesitamos medicamentos pacientes que no reciben cuatro, cinco, seis meses medicamentos no es justo no tenemos medicamentos nuestro tratamiento de inmunoglobulina en Quito llevamos cinco meses sin el tratamiento tenemos los pacientes que ya están descompensados exigimos al gobierno que el derecho a la medicina el derecho a la salud que tienen todos los ecuatorianos esperan dialogar con el gobierno y que este tome las medidas necesarias para contar con todos los medicamentos del cuadro básico antes que sea demasiado tarde para algunos de los pacientes en Quito informó Adriana Rojas como lo dijimos uno de los sectores más afectados por la pandemia es el turístico según cifras de las cámaras 534 establecimientos de alojamiento han cerrado y más de 70 mil personas perdieron sus empleos con este panorama solicitan al gobierno incentivos tributarios y flexibilidad para el pago de sus deudas si bien Ecuador fue uno de los primeros países en retomar el turismo en medio de la pandemia los representantes del sector aseguran que no han recibido ayuda por parte del gobierno y a puertas de un nuevo año tienen varios pedidos puntuales un paquete de ayuda financiera crediticia y flexibilización en los pagos el tema de crédito el tema de crédito y diferimiento ya que de ahí tendría que venir también una una tasa de interés diferencial según datos de las cámaras de turismo a octubre se habrían perdido más de 70 mil puestos de trabajo en el país de toda la cadena pero consideran que esa cifra se ha incrementado además finalizan el 2020 con una caída en su capacidad productiva y económica superar los dos mil los dos mil millones de la pérdida que tiene hasta el mes de agosto estaba en mil novecientos millones esta industria en dinamización mueve seiscientos millones al año el panorama para el sector no es alentador dice Norman Bok representante hotelero cuando las restricciones podrían cambiar por la situación del COVID diecinueve lo que representa una pérdida en la ocupación hotelera 534 establecimientos hoteleros cerrados en el país esto es con con el dato del RUC anulado hay muchos otros que no han anulado su RUC pero que están cerrados pese a las reuniones que han mantenido con el ministerio de turismo aseguran que no ha mejorado su situación es por eso que solicitan una mesa técnica para preparar el terreno del dos mil veintiuno pensar en tomar soluciones incorporando al sector privado que sabe que si no toma medidas el sector no se va a reactivar hasta el dos mil veinticinco como parte de las acciones se movilizarán en varias ciudades del país bajo la consigna salvemos el turismo informó Priscila Cadena la prefecta de Guayas Susana González declaró en emergencia vial al cantón Colíme debido al mal estado de las rutas que conducen a aquel punto y a las poblaciones aledañas todo es consecuencia de la caída del puente que conecta esa localidad con la emergencia se destinarán recursos y además optar por otras medidas para solucionar los problemas de aquel cantón bien gracias José Luis y quisiera compartir con ustedes ahora el siguiente tuit que publica el Instituto Geofísico reporta un sismo de magnitud de 3.63 grados en la escala de Richter con una profundidad de 10 kilómetros a 70.31 kilómetros de Bahía de Caracas en la provincia de Manaví es lo que indica el Instituto Geofísico en su cuenta de Twitter así es y también los invitamos finalizando esta emisión estelar a nuestro programa puntos de vista este domingo a las 10 de la mañana con los perfiles políticos y también para conocer las propuestas de quienes aspiran a la presidencia de la república no se pierdan esas interesantes entrevistas y aquí finalizamos Charlie así es que tengan un excelente fin de semana buenas noches no se pierdan